¿Qué es la fundación de Bogotá? 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 Entonces miraron que si es por cualquiera de las tres partes no había ningún sector privado que fuera el dueño, que eran terrenos más bien ejidos de la nación, porque ya no le aparecían escrituras propietario. Y es como así un domingo, hacen la primera posesión de una familia muy numerosa, con 11 hijos. Rosa Buenaventura. De extracción, pues, popular, como les digo, muchos hijos, pero fabricante de calzado. Se trabajaba en la zapatería, ya que era de aquí en Las Cruces, donde fue famoso también ese barrio en esa época por los fabricantes de calzado. Y se miran que estos casetas, que se llamaban en ese tiempo, quedaran pegados a la pared de la Hortúa, para que no se estuvieran, no los observara todavía la gente y las autoridades, ¿no? No fueran a ser desalojados, entre semana. Entonces se toman, se va cogiendo y va cogiendo fuerza, y eso fue rápido, que se toma todo el costado de espaldas de la Hortúa. Y es así que empieza a crecer en el centro, y a crecer y a crecer, cuando ya alguien, ya empiezan las autoridades a notar que hay algo raro, que empiezan a aparecer ranchos y ranchos y ranchos. Entonces vienen a visitar a la gente, entonces la gente dice que es desalojada, porque era cierto, venía desalojada de la violencia en Colombia, en diferentes departamentos, más que todo en Tolima, mismo Cundinamarca. Entonces de esas regiones, y otras de Bogotá, de Bogotá y de otros departamentos, debido a que no les arrendaban con niños. Ya no se arrendaba con niños. Entonces la gente va organizándose, la organización va creciendo, y va tomando más posesión, posesión. Y es como cuando se aprovecha la avenida de Charles de Gaulle, en el año 63, y se hacen dos manzanas. Luego la de Yodefe Kennedy, que de seguido que llegan, vienen a Bogotá, acuartelan la policía, la fuerza pública, y entonces se hacen dos o tres manzanas. Esto crea ya un hecho, el barrio va creciendo ya con manzanas. Ya estaba demarcado, al principio fueron los mismos compañeros del barrio, que se demarcaba con una cabulla y con los pies a veces, ocho metros de frente por dieciocho de fondo. Y esto crea otra necesidad, que es que teníamos que buscar quién nos colaborara, y fue cuando estudiantes de la Universidad Nacional, por intermedio de algunas amistades, se hacen presentes y entonces nos ayudan a demarcar mejor el barrio, como debe de ser, para después no tener problemas con los barrios adyacentes, las avenidas. Como debiera de ser, porque al principio nosotros no miramos esa necesidad. Lo del Viernes Santo, sangriento del 8 de abril, es que se fracasa una invasión en febrero del Contrisur, una toma de tierra. También, pues, un nexo de la gente del Policarpa, que ya había crecido la necesidad de la vivienda, y había un lote muy bueno, unos terrenos allá, baldíos, perdiendo tiempo, de engorde. Y el error fue que la gente empezó a llegar a las 2, 3, 4 de la tarde, en zorras, en camiones, en carros así, y entonces la gente de los lados ya teniendo el conocimiento del Policarpa, a las 6 de la tarde ya había el desalojo total, la desbandada, eran más de mil familias, entonces la policía echó eso en los camiones, y para quitarse el problema encima, los trajo al Policarpa. Y le decían a la gente, mire, aquí es donde le ayudan a la gente que no tiene vivienda, quédense ahí, y nos trajeron como 300 familias. Entonces ya esas 300 familias en esa casa cultural que yo les decía, dándole solidaridad, que es aquí donde está hoy en día el Colegio Jaime Pardo, ¿qué hicimos? hacer una olla común, tener a la gente, pero ya la necesidad iba creciendo, la necesidad de creciendo, entonces se acordó varias fechas que fracasaron, algunas fechas que fracasaron, de toma de tierra dentro del barrio, en terrenos que había, canchas de fútbol, entonces ya no las canchas de fútbol, sino la necesidad primaba, sobre la necesidad de la vivienda, entonces las canchas de Colegio Sur, que eran abajo sobre la parte occidental, invadirlas, tomarlas, pero cada vez que íbamos a hacer eso, ya está la fuerza pública, ya había alguien, había dado información, entonces la única manera, era, se hizo un estudio, y de ahí sale, que dos personas deben, dos personas, se acordaron ahora, entonces acordaron, el viernes santo sangriendo, faltando 20 o 15 minutos para las 12, y fue Pedro Salas y Mario Pegui, hoy concejal, que ya se retiró, pero ya se retiró, este año se retira, está en enero, se termina su, entonces ellos se acuerdan, y entonces ya estaban las casetas, que ustedes decían ahora, ya hechas, ya se hicieron las casetas hechas, dentro del barrio, hicimos, entonces no era sino alzarlas, cada quien cogía de los lados, muy livianas, en Paroy, de la alfáltica, y posesionarlas, y la familia que iba, al lado, al lado, y fue como se tomaron, eso fue, en 5 minutos, en 7 minutos, estaba ya la cancha de fútbol, de arriba, y las canchas de abajo, y un sector, desde donde está Salucoc, entonces la invasión faltando, es decir, a las 12 del día, ya estaba todo listo, es cuando empieza a llegar la fuerza pública, a la una de la tarde, ya empieza, la movilización, de camiones, de motos, de carros, blindados, de todo, todos los medios, caballería, ya habían abierto la décima, entonces a ellos les quedaba más fácil, meter toda la fuerza pública, sobre la décima invade, primero, empiezan a llegar, y empieza la guerra psicológica, entonces ya la fuerza pública, empieza a llegar, y yo diría, que por ahí faltando 15 minutos, para las 3, o a las 2 y media, empieza la pelea, la represión, ellos a meterle candela, lo primero que hicieron fue, ellos mismos trajeron, la forma de meterle candela, a los ranchos, al meterle candela, a los ranchos, la gente empieza a correr, a desalojar, entonces ya la gente, no también podía pelear, sino defenderse, sino sacar lo que más podía, pero nosotros logramos, contrarrestar, la gente ya, vieja del barrio, y la gente que había ya, de solidaridad del barrio, mucha gente, tratamos de apagar, pero ya entra, ya entra, una pelea muy fuerte, si, la policía dando bolilla, ya vienen los gases, y ya viene la caballería, entonces ya se había preparado, también para la caballería, unas antorchas, que cada vez que se sacaban, a los caballos, botaban, era la policía, al policía que estaba, al jinete, entonces ellos no les dio, eso no les surtió efecto, la mayoría de los, cuando se metieron, la mayoría quedaron en el piso, y no volvieron a entrar, la caballería la retira, estudié, aquí ensayaron los escudos, fue cuando se trajo, la policía nacional, esos escudos, de plástico, aquí fueron estrenados, en esta batalla, en esta, en esta, en el problema, y luego, que la gente del barrio, al principio, estaba mirando, el sermón de las siete palabras, empieza a salir, por el, por las radio, de que en el barrio Policarpa, en este momento, están asaltando, están matando, están atropellando, los habitantes, invasores, esto de la gente, en lugar de, se salió, fue en las iglesias, y la gente, se vino hacia acá, entonces esto fue, rodeado por mucha gente, unas que intervinieron, pues entrando a pelear, con la fuerza pública, para que se retirara, porque ya estaban, un grupo, un pelotón, de la policía militar, del ejército, en la Hortúa, para entrar, pero la gente que llegó, prestó solidaridad, y no dejó entrar, el ejército, lo retuvo allí, ahí hubo mucho herido, y de una vez, ahí mismo, para la Hortúa, también, porque, ahí hubo mucho herido, la décima, era impresionante, por lo que estaba recién, pavimentada, arreglada, y entonces, eso, había mucho herido, mucha, herido, mucho golpeado, gente, por un lado, y por el otro, entonces, la fuerza pública, le dan una orden de retiro, porque ya había, también, más de 100 heridos, en el barrio, me queda uno, verdad, que acordás, que, no, Gracias.